Hola, hoy te voy a hablar de estatinas y diabetes. La diabetes es una enfermedad relativamente común que afecta a millones de personas. Se dice que una persona es diabética si su capacidad para crear y barra corresponder a la insulina se ve afectada. Esto significa que el cuerpo no puede procesar los alimentos para obtener energía de la manera normal que debería. La falta de insulina en el cuerpo o el mal uso de la misma causa un nivel elevado de glucosa y un metabolismo anormal de los carbohidratos. Este artículo analizará tanto las estatinas como la diabetes, así como cómo detectar los síntomas de la diabetes y las formas de apoyar una vida saludable con diabetes. Tipos de diabetes La diabetes generalmente se divide en dos tipos, tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1 a veces se denomina insulino dependiente, y también se la puede denominar diabetes de aparición juvenil. Esta forma de la enfermedad puede desarrollarse a cualquier edad. Sin embargo, en la mayoría de los casos se presenta antes de que la persona alcance la edad adulta. El tipo 1 es el menos común de los dos tipos, ya que representa solo alrededor del 5% al 10% del total de casos diagnosticados. Algunos factores de riesgo de la diabetes tipo 1 son la genética y los antecedentes familiares. Por ejemplo, una persona que tiene un padre o un hermano con la enfermedad tiene un poco más de probabilidad de desarrollarla. Algunas investigaciones también muestran que los factores autoinmunes pueden conducir al desarrollo de diabetes tipo 1. Algunas enfermedades autoinmunes que pueden aumentar potencialmente el riesgo de diabetes son las siguientes. Enfermedad de la tiroides La enfermedad de Addison Gastritis Enfermedad celíaca La diabetes tipo 2 también se conoce como diabetes no insulino dependiente o de inicio en la edad adulta. La mayoría de los diabéticos tienen el tipo 2. De hecho, las estimaciones muestran que alrededor del 90% de los casos de diabetes se clasifican como tipo 2. Algunos factores de riesgo para el tipo 2 son los siguientes. Edad avanzada Obesidad Historia de diabetes gestacional Antecedentes familiares de diabetes Tolerancia deteriorada a la glucosa Falta de ejercicio físico regular Además de los factores de riesgo anteriores, ciertas razas y etnias tienen más probabilidades de desarrollar diabetes. Si es afroamericano, latinoamericano, nativo americano o asiático americano, es posible que tenga un poco más de probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2. En un pequeño porcentaje de casos de embarazo, una mujer desarrollará diabetes. Esta forma de la enfermedad se llama diabetes gestacional y, por lo general, desaparece al final del embarazo. Sin embargo, en algunos casos, una mujer que desarrolla diabetes gestacional pasa a desarrollar diabetes más adelante en la vida. La diabetes gestacional tiende a ocurrir con más frecuencia en hispanos, negros, asiáticos e indios americanos. También es más probable que aparezca en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes. En un porcentaje muy pequeño de casos, las personas contraen diabetes como resultado de una infección, una cirugía o un trastorno genético. La desnutrición también representa un pequeño porcentaje de casos. Síntomas de diabetes Para algunos diabéticos, las señales de advertencia pueden ser leves y casi imperceptibles. De hecho, algunos diabéticos no saben que tienen la enfermedad hasta que reciben tratamiento por otro problema de salud. Este es especialmente el caso de muchos diabéticos tipo 2. Sin embargo, con la diabetes tipo 1, los síntomas tienden a ser más severos y pueden ocurrir repentina e inesperadamente. Algunos signos de diabetes que debe buscar son los siguientes. Hambre Sed Micción frecuente Fatiga o debilidad Visión borrosa Boca seca Picazón en la piel Llagas y cortes que tardan en sanar las infecciones por hongos Entumecimiento en pies o piernas Dolor en pies o piernas Los síntomas anteriores ocurren con mayor frecuencia al inicio temprano de la enfermedad y son especialmente frecuentes en los diabéticos tipo 2. Los diabéticos tipo 1 también pueden experimentar una pérdida de peso inexplicable. Esta pérdida de peso puede ocurrir incluso en aquellos que no han cambiado sus hábitos de ejercicio o alimentación. La pérdida de peso es el resultado de que el cuerpo no obtiene suficiente energía de los alimentos. Por lo tanto, el cuerpo quema grasa y músculo, lo que resulta en la pérdida de peso. Los diabéticos tipo 1 también son susceptibles tanto a los vómitos como a las náuseas. Esto es causado por el proceso del cuerpo de quemar grasa. Cuando se quema grasa, un diabético puede desarrollar cetonas. Las cetonas son sustancias químicas producidas en el hígado humano. Todo el mundo los tiene. Sin embargo, en los diabéticos, cuando se producen demasiadas cetonas, el cuerpo no puede usarlas como combustible de la forma en que se supone que debe hacerlo. Esto resulta en un diabético con náuseas y también vómitos. En el peor de los casos, demasiadas cetonas pueden ser fatales. El nivel de cetonas de una persona se puede controlar en casa mediante un análisis de sangre o un análisis de orina. Estos dispositivos de prueba están disponibles para su compra sin receta. Por supuesto, ambas pruebas también se pueden realizar en el consultorio de un médico. Una paciente debe verificar su nivel de cetonas durante el embarazo y también cuando se sienta físicamente herida o enferma. Un nivel de azúcar en sangre superior a 250 mg barra de L también indica que una persona puede tener un nivel alto de cetonas y, por lo tanto, el nivel de cetonas debe controlarse regularmente. ¿Qué son las estatinas? Estatinas y diabetes. Las estatinas son un tipo específico de medicamento que a menudo se prescribe para tratar a pacientes que tienen niveles altos de colesterol LDL, también conocido como colesterol nocivo o malo. El LDL se considera el colesterol malo porque deposita residuos grasos en las paredes arteriales de una persona ubicadas en el cerebro y el corazón. A medida que estos depósitos de grasa se acumulan, las arterias pueden bloquearse. Un bloqueo puede provocar un derrame cerebral o un ataque cardíaco, los cuales pueden ser fatales. Con las estatinas y la diabetes, las estatinas actúan bloqueando una sustancia en el hígado que se usa para producir colesterol LDL. Afortunadamente con las estatinas y la diabetes, las estatinas benefician a los pacientes con colesterol alto al reducir el colesterol LDL. Además de disminuir el riesgo de un paciente de sufrir un agufo ataque cardíaco, las estatinas también son útiles de las siguientes formas. Infarto, estatinas y diabetes. Disminuyen la inflamación. Reducir el riesgo de desarrollar coágulos de sangre. Mejorar y fortalecer el revestimiento de los vasos sanguíneos. Si bien las estatinas realizan muchas funciones importantes en el cuerpo, la FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos, ha advertido recientemente a los diabéticos sobre el consumo de estatinas. Si bien el uso de estatinas y la diabetes sí ayudan, la FDA advirtió que el uso de estatinas puede aumentar el riesgo de que un paciente desarrolle diabetes tipo 2. Esto pone a las personas en un dilema porque muchos pacientes con enfermedades cardíacas y colesterol LDL alto necesitan estatinas para reducir el LDL-colesterol. Sin embargo, si un paciente tiene antecedentes de problemas cardíacos o padece una enfermedad cardíaca, puede ser necesario tomar estatinas, independientemente del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. ¿Quién debe tomar estatinas? No todos los pacientes con problemas cardíacos necesitan tomar estatinas. Según algunos especialistas del corazón, hay varios grupos que pueden beneficiarse de las estatinas. El primer grupo incluye aquellos que están en riesgo de enfermedad cardiovascular pero no la han desarrollado. El segundo grupo de personas que podrían beneficiarse de las estatinas serían las que tienen un alto riesgo de ataque cardíaco y también tienen factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Los fumadores, los que tienen hipertensión, diabetes y barra o colesterol alto se incluyen en este segundo grupo. El otro grupo de personas que podrían beneficiarse de aprender sobre las estatinas y la diabetes son aquellos a quienes ya se les ha diagnosticado una enfermedad cardiovascular. Este grupo incluye a los que tienen aterosclerosis, un término que se usa para describir el endurecimiento de las arterias, y a los pacientes que ya han sufrido un derrame cerebral o un ataque cardíaco causado por un bloqueo de los vasos sanguíneos. Las personas que tienen antecedentes de cirugía para reparar o reemplazar las arterias coronarias y aquellas con enfermedad de las arterias periféricas se incluyen en este último grupo. Otros dos grupos que pueden beneficiarse de la comprensión de las estatinas y la diabetes son los que tienen colesterol LDL excesivamente alto y los pacientes con diabetes. Este grupo de colesterol LDL alto incluye aquellos cuyo colesterol es de al menos 190 mg barra DL. El grupo diabético que más puede beneficiarse de estatinas y diabetes incluye a las personas que se adaptan a las siguientes categorías. Personas que tienen una lectura de LDL entre 70 y 189 mg barra DL aquellos que muestran factores de riesgo de enfermedad cardíaca. Aquellos que muestran signos de enfermedad vascular. Fumadores. Los mayores de 40 años. Personas con hipertensión. Algunos expertos recomiendan comenzar con dosis bajas a moderadas de estatinas para adultos de 40 a 75 años que muestran al menos un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. También se recomienda una dosis baja moderada para aquellos que tienen enfermedades cardiovasculares y tienen al menos una pequeña posibilidad de tener un episodio cardíaco en la próxima década. Si un paciente cardíaco está preocupado por la diabetes tipo 2, debe hablar con un médico sobre sus opciones. Esto es especialmente cierto para los pacientes que tienen antecedentes familiares de diabetes y también para aquellos que piensan que ya pueden mostrar signos de la enfermedad. A veces, un médico puede recomendar una estatinas diferente o una dosis diferente para un paciente que tiene riesgo de desarrollar diabetes. Efectos adversos de las estatinas para la salud además de aumentar el riesgo de que una persona desarrolle diabetes tipo 2, las estatinas y la diabetes también tienen varios efectos secundarios preocupantes. Entre los efectos secundarios más comunes se encuentran los siguientes. Lapsus mentales o confusión. Daño hepático, en casos raros. Dolor muscular. Problemas digestivos. No todas las personas que toman estatinas experimentarán los efectos secundarios enumerados anteriormente. Los pacientes que toman varios medicamentos para tratar el colesterol alto tienen un mayor riesgo de desarrollar los efectos secundarios mencionados anteriormente. Otros factores de riesgo que hacen que un paciente sea más susceptible a los efectos secundarios de las estatinas son los siguientes. Tener un cuerpo pequeño. Ser mujer. Edad avanzada, 80 años o más. Consumo excesivo de alcohol. Enfermedad del hígado. Tener hipotiroidismo. Nefropatía. Tener esclerosis lateral amiotrofia. Cómo combatir la prediabetes. Se dice que una persona tiene prediabetes si tiene niveles elevados de glucosa y tiene un gran riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Por lo general, un médico ayudará a un paciente a controlar su prediabetes eliminando la mayoría de los azúcares simples de su plan dietético. Para obtener más información sobre las estatinas y la diabetes, el paciente debe dirigir las preguntas a su médico u otro proveedor de atención médica. Esto es especialmente importante porque dos diabéticos pueden tener problemas de salud y planes de tratamiento ligeramente diferentes. Lo que funciona para un paciente puede no funcionar para otro. Los factores de riesgo de prediabetes son los siguientes. Tener sobrepeso. Edad avanzada. Más de 45 años. Antecedentes familiares. Un hermano o un padre ya tiene la enfermedad. No haga ejercicio con regularidad. La mayoría de los expertos sugieren hacer ejercicio al menos 3 veces por semana. Si es posible, ha tenido un bebé de más de 9 libras alguna vez. Ha desarrollado diabetes gestacional. Si es negro, latino, asiático o nativo americano. No es posible revertir la prediabetes o prevenirla por completo con algunos cambios básicos en el estilo de vida. Por ejemplo, una persona con sobrepeso podría perder peso cambiando los hábitos alimenticios y haciendo ejercicio con regularidad. La mayoría de los médicos pueden recomendar los pasos que puede seguir un paciente para perder peso y comer de manera más saludable. ¿Cómo manejar la diabetes? En la mayoría de los casos, la diabetes tipo 1 se trata con inyecciones de insulina. Los diabéticos tipo 1 también deben controlar la cantidad de carbohidratos y azúcares que consumen y también controlar su nivel de azúcar en sangre con frecuencia. Los diabéticos tipo 2 también deben controlar sus lecturas de azúcar en sangre y tomar insulina o medicamentos orales o, a veces, ambos. Un médico puede ayudar a un paciente a desarrollar un plan de atención individual y personalizada que incluya tanto un plan dietético como un régimen de ejercicios. Algunos médicos de familia recomendarán que un diabético sea tratado por un especialista que haya manejado muchos casos de diabetes. Un médico o especialista también puede informar al paciente de su rango de lectura de glucosa objetivo. De esa manera, cuando el paciente realiza pruebas constantemente por encima de ese rango, el paciente sabe que debe comunicarse con el médico. Los diabéticos generalmente se controlan el azúcar en sangre en casa. A algunos incluso se les puede solicitar que verifiquen su lectura varias veces al día, especialmente si el paciente toma insulina. De hecho, el control cuidadoso de la glucosa en sangre es la mejor y más eficaz forma de garantizar que la lectura se mantenga dentro de un rango saludable. Además de controlar los niveles de glucosa en sangre, muchos diabéticos requieren inyecciones diarias de insulina. Hay varios tipos específicos de insulina disponibles para su uso. Los pacientes pueden usar insulina de acción prolongada, insulina de acción rápida o intermedia. Algunos pacientes usan una variedad de tipos diferentes, y esto depende de sus necesidades y de las instrucciones específicas del médico. Las tabletas de insulina son ineficaces porque la ingestión de insulina por vía oral permitiría que los ácidos del estómago debiliten los efectos de la insulina. La mayoría de las veces, los diabéticos se inyectan insulina con una aguja pequeña o una pluma de insulina. Las bombas de insulina ahora también están disponibles. La bomba es un pequeño dispositivo que se lleva fuera del cuerpo del paciente. Puede caber en un bolsillo o en un cinturón y es aproximadamente del tamaño de un teléfono celular. Un pequeño tubo conecta un catéter debajo de la piel a un pequeño depósito de insulina. Otra opción es la bomba sin cámara, que dispensa una cierta cantidad de insulina. La cantidad específica está programada en la bomba. Sin embargo, la cantidad se puede ajustar para bombear menos o más insulina, según las actividades físicas realizadas, las comidas consumidas recientemente y la lectura actual de azúcar en sangre. Además de las inyecciones de insulina, algunos diabéticos también deben tomar medicamentos orales. Estos medicamentos estimulan el páncreas del paciente para que cree y libere más insulina. Otros medicamentos recetados para diabéticos bloquean los procesos en el estómago y los intestinos que descomponen los carbohidratos. Algunos otros medicamentos orales bloquean la producción de glucosa del hígado. Como resultado, una persona necesita menos insulina para mover los azúcares hacia las células del cuerpo. Un trasplante de páncreas es una opción para algunos pacientes, aunque estas cirugías de riesgo no suelen recomendarse. Al igual que con cualquier trasplante de órganos, existen muchos riesgos involucrados. Por ejemplo, si un paciente se somete a una cirugía de trasplante, también debe tomar muchos medicamentos para asegurarse de que el cuerpo no rechace el órgano. La desventaja es que los medicamentos tienen muchos efectos secundarios graves. Los riesgos y efectos secundarios son tan graves que en la mayoría de los casos los médicos no recomiendan los trasplantes. Sin embargo, en los casos de trasplantes exitosos, el paciente ya no requiere terapia con insulina. Algunos diabéticos se someten a una cirugía de estómago para reducir su peso corporal. Algunos pacientes ven una mejora significativa en las lecturas de azúcar en sangre después de la cirugía. Sin embargo, se deben realizar más investigaciones y estudios para llegar a una conclusión sobre los efectos y beneficios a largo plazo del bypass gástrico como tratamiento viable para la diabetes. Cuando contactar con un médico Cuando una persona experimenta síntomas debilitantes de su diabetes y no puede controlar su nivel de azúcar en la sangre en casa, debe comunicarse con un médico. Algunas razones o condiciones por las cuales un paciente debe buscar atención de emergencia son las siguientes. Hiperglucemia, especialmente si es persistente o si el nivel de azúcar en sangre es excesivamente alto. Hiperglucemia, especialmente si es persistente o si el nivel de azúcar en sangre es excesivamente bajo recuento o alto de cetonas en la orina. Señales de advertencia de un coma diabético. Se dice que una persona sufre de un nivel bajo de azúcar en la sangre cuando su nivel de azúcar en la sangre cae por debajo del rango objetivo establecido por un médico. El nivel bajo de azúcar en sangre también se conoce como hipoglucemia. El azúcar en sangre puede bajar por varias razones diferentes. Por ejemplo, las personas que toman medicamentos para controlar el azúcar en sangre pueden notar una caída en su nivel de glucosa cuando se saltan una comida o hacen más ejercicio de lo habitual. Tomar la dosis incorrecta de insulina u otro medicamento específico para la diabetes también puede afectar los niveles de glucosa en sangre. Para evitar que el azúcar en sangre baje demasiado, el paciente debe controlar los niveles de azúcar en sangre diariamente o con la frecuencia que le indique un médico. Los signos que indican un nivel de azúcar en sangre anormalmente bajo son los siguientes. Sensación de temblor. Sensación de debilidad y fatiga. Mareo. Hambre. Convulsiones. Perder el conocimiento. Pálpitos del corazón. Visión borrosa. Dificultad para hablar o dificultad para hablar. Sensación de sueño. La hipoglucemia se puede tratar en casa consumiendo carbohidratos. Las tabletas de glucosa o el jugo de frutas generalmente pueden elevar los niveles de azúcar en sangre. Sin embargo, en los casos en que no se pueda controlar el azúcar en sangre en casa, o cuando un paciente muestre constantemente lecturas bajas de azúcar en sangre, el paciente debe comunicarse con un médico. Se dice que un paciente sufre de hiperglucemia cuando el nivel de azúcar en sangre ha aumentado peligrosamente. Esta afección puede ser causada por muchos factores, como no tomar medicamentos e insulina, comer demasiado o no seguir las pautas dietéticas. La enfermedad o la infección también pueden afectar los niveles de azúcar en sangre. Para combatir la hiperglucemia, el paciente debe controlar los niveles de azúcar con la frecuencia recomendada por un médico. El paciente también debe tener cuidado con los siguientes signos de hiperglucemia. Sed. Boca seca. Necesidad frecuente de orinar. Fatiga y debilidad. Sensación de náuseas. Visión borrosa. Las personas con hiperglucemia deben comunicarse con un médico de inmediato para obtener más instrucciones. Se requiere atención ambulatoria si el paciente no puede reducir su nivel de azúcar en sangre con dieta o medicamentos. La atención ambulatoria es especialmente importante si la hiperglucemia persiste con el tiempo. El coma diabético es una afección potencialmente mortal que ocurre con mayor frecuencia en los diabéticos tipo 2, aunque podría ocurrir en cualquier tipo. Estos comas suelen ocurrir en pacientes que tienen una lectura de azúcar en sangre superior a 600 mg barra de L. Se dice que una persona está en coma diabético cuando se deshidrata gravemente como resultado de un nivel alto de azúcar en sangre. Los comas diabéticos tienen muchas señales de advertencia, como sed extrema combinada con boca reseca y piel seca que no suda. Por lo general, el paciente presenta fiebre alta junto con dificultad de visión, somnolencia, alucinaciones y confusión. Un paciente también puede quejarse de una sensación de debilidad en un lado de su cuerpo. Debido a que un paciente puede perder el conocimiento como resultado de problemas de salud relacionados con la diabetes, es importante que todos los diabéticos usen un brazalete de identificación. Estas pulseras identifican a los pacientes como diabéticos, y esto advierte a otros que pidan ayuda cuando un paciente se comporta de manera extraña, pierde el conocimiento o no puede tomar decisiones de forma independiente. Un brazalete de identificación también alerta a los profesionales médicos de que el paciente tiene necesidades médicas especiales y específicas. También es importante que los diabéticos alerten a sus amigos y familiares sobre qué hacer en situaciones de emergencia. Los miembros de la familia deben poder reconocer las señales de que un diabético está en peligro. Los pacientes deben llevar consigo todos los medicamentos para la diabetes y la insulina en todo momento. También podría ser una buena idea llevar caramelos duros, en caso de que se necesite un refuerzo de insulina. Consejos adicionales para el control de la diabetes Los diabéticos siempre deben tener cuidado con la dieta y el ejercicio, y esto es especialmente cierto si un diabético toma estatinas. En general, hay varias cosas que los diabéticos deben hacer en el día a día para llevar un estilo de vida más saludable. Para empezar, todas las vacunas deben mantenerse actualizadas. Esto se debe a que los niveles altos de azúcar en sangre a menudo debilitan el sistema inmunológico. La vacuna contra la hepatitis B, la vacuna contra la neumonía y también las vacunas anuales contra la gripe se recomiendan para los diabéticos, aunque los pacientes deben hablar con sus médicos antes de recibir estas vacunas. Además de vacunarse, los diabéticos también deben controlar su colesterol y presión arterial. Si un médico prescribe medicamentos para estos problemas, el paciente debe asegurarse de tomar todos los medicamentos a tiempo según lo prescrito. Los pacientes con estatinas y diabetes deben buscar ayuda médica de emergencia cuando experimenten problemas graves o continuos con la presión arterial o el azúcar en sangre. Los diabéticos también deben ser conscientes de la condición de sus pies. Lavar y secar los pies a diario es importante. También se recomienda secar los espacios entre los dedos de los pies, especialmente porque los diabéticos son propensos a infecciones de la piel y heridas y llagas de curación lenta. La piel debe revisarse diariamente para detectar llagas, ampollas, cortes o hinchazón. Una consulta médica es imperativa para cualquier persona que encuentre cortes en el cuerpo de curación lenta. También es importante que los diabéticos practiquen una buena higiene bucal. Un buen cuidado dental es importante para todos, pero especialmente para los diabéticos, y esto se debe a que los diabéticos son más susceptibles a las infecciones de las encías. Algunos pasos a tomar para mejorar y mantener una buena higiene bucal son los siguientes. Cepillo de dientes, cepillado, higiene bucal Cepillarse los dientes al menos dos veces al día Use hilo dental a diario Programa exámenes dentales regulares Llame a un dentista o higienista dental cuando haya signos de infección de las encías, es decir, encías inflamadas, encías rojas o encías sangrantes. El tabaquismo y el consumo de alcohol pueden causar complicaciones perjudiciales para los diabéticos. Por ejemplo, fumar aumenta el riesgo de que una persona desarrolle una enfermedad cardiovascular, y los fumadores diabéticos con enfermedad cardiovascular tienen más probabilidades de morir a causa de ella que los no fumadores. Incluso el tabaco sin humo es perjudicial para quienes padecen enfermedades cardiovasculares. Por tanto, los fumadores diabéticos y los consumidores de tabaco sin humo deben dejar de consumir tabaco. El consumo de alcohol también debe mantenerse al mínimo, especialmente porque puede afectar los niveles de azúcar en sangre. La mayoría de los expertos recomiendan no más de uno a dos bebidas al día. Los diabéticos que beben deben asegurarse de hacerlo con moderación y solo con alimentos, nunca con el estómago vacío. El manejo del estrés también es esencial en lo que respecta al manejo de la diabetes. Esto se debe a que las hormonas en el cuerpo de un diabético pueden inhibir el funcionamiento de la insulina, lo que resulta en niveles elevados de azúcar en sangre, y esto es especialmente cierto para las personas que soportan altos niveles de estrés a lo largo del tiempo. Algunas formas de manejar el estrés son las siguientes. Aprenda técnicas de relajación, como la meditación o el yoga. Establezca metas diarias realistas en el trabajo y en casa priorizar tareas importantes. Acuéstate a una hora razonable. Si bien no existe cura para la diabetes, la enfermedad se puede controlar eligiendo el estilo de vida adecuado. Puede ser necesario que los diabéticos y los prediabéticos tomen estatinas para mejorar su calidad de vida y ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL. Si toman estatinas, los diabéticos deben tener mucho cuidado al controlar su presión arterial, colesterol y niveles de azúcar en sangre. Cuando un diabético experimente efectos secundarios graves o duraderos por las estatinas y la diabetes o por otros medicamentos o insulina, debe buscar el consejo de un médico. Se pueden ajustar las dosis de los medicamentos o se puede administrar al paciente otra estatinas. Con las estatinas y la diabetes, para los pacientes que dependen de las estatinas, podría valer la pena soportar los efectos secundarios si el medicamento puede prevenir una emergencia potencialmente mortal, como un derrame cerebral o un ataque cardíaco. En general, los diabéticos pueden controlar sus síntomas con una dieta, ejercicio y medicamentos adecuados. Los medicamentos con estatinas pueden presentar algunos riesgos para los diabéticos en términos de aumento de azúcar en sangre. Sin embargo, los diabéticos y sus proveedores de atención médica pueden controlar los cambios diarios en el nivel de azúcar en sangre y decidir cómo tratar los problemas caso por caso. Al practicar un buen cuidado personal y comunicarse con los médicos, muchos diabéticos pueden aliviar sus síntomas. Para educar a otros sobre las estatinas y la diabetes, comparta este artículo en las redes sociales.